Ellos son tu familia y siempre estarán para ti. Hay personas que te dan razones para creer en un mundo mejor. Los que entienden cuando necesitas tiempo para ti. Los que están dispuestos siempre a ayudarte cuando más lo necesitas. Los que te aman incondicionalmente. Los que te conocen y apoyan. Ellos hijo, ellos son tu familia y siempre estarán para ti. Cuando alguien de tu familia está embarazada, todos estamos embarazados. Es una gran oportunidad de reunirnos y recibir con amor al nuevo integrante de la familia. Para mí, como abuela, el mejor momento es ver a mi hija dar de mamar. Valoro el trabajo y la dedicación que esto significa. Demos apoyo cercano, continuo y oportuno a las madres que amamantan en Guatemala.